La semana pasada fue una semana llena de noticias que nos hizo desear que la fecha para el estreno de ciertas películas y series estuviera más cerca que nunca y por eso aquí hemos decidido recolectar las que fueron más importantes y resumirlas para que estés informado sobre todo lo que se viene. Este es tu canal, Comic Legión, iniciemos. Justice League La sinopsis oficial de la Liga de la Justicia salió a la luz el martes pasado y dice así. Impulsado por su restaurada fe en la humanidad e inspirado por el acto desinteresado de Superman, Bruce Wayne le pide ayuda a su recién descubierta aliada Diana Prince para hacerle frente a un enemigo mayor. Juntos, Batman y la Mujer Maravilla trabajan con rapidez para encontrar y reclutar a un equipo de metahumanos para oponerse a una amenaza que recién ha despertado. Pero a pesar de la formación de esta Liga sin precedentes de héroes, Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg y Flash, puede que ya sea demasiado tarde para salvar el planeta de un asalto de proporciones catastróficas. Se revela el personaje al cual William Dafoe dará vida en el universo excedido de DC Comics. El cual es nada más y nada menos que Bulko, el mentor y fiel seguidor de Aquaman, además de que es amigo de la familia real atlante. Es oficial, el villano de Justice League será Steppenwolf. Steppenwolf llegará a la Tierra junto con los parademos de Darkseid en búsqueda de las tres cajas madres que se encuentran en nuestro planeta. Estas cajas madres están en poder de los metahumanos, los atlantes y las amazonas, ocasionando que Steppenwolf tenga enfrentamientos con los miembros de la Liga de la Justicia. Fue anunciado que el humor de la película recaerá en los hombros de The Flash, deputado por Ezra Miller, por lo que hemos leído hasta ahora y de personas que serán genio y a la vez muy cómico, que tendrá muchas escenas divertidas en la película. Suiza de Squad Aún no se estrena y ya está nominada a un premio. Sí, el escuadrón suicida ya está nominada a los MTV Fandom Awards 2016 en la categoría de Mejor Nueva Fanaticada del Año. Los premios se entregarán en San Diego Comic Comic, Spider-Man Homecoming. Siguiendo con nuestra sección de noticias, es el turno de Spider-Man Homecoming, que ha tenido una semana llena de novedades. Para empezar, la película de Leo Guaragnino tuvo su primer día de rodaje esta semana en Atlanta y fue el actor Tom Holland quien nos lo confirmó con una foto publicada en su cuenta de Instagram. Entre lo que destaca del primer día de grabación son los actores que se han ido sumando al reparto, como Jorge Lendenborg Jr. y JJ Tota. Sin embargo, se desconocen sus papeles dentro del cine. Rogue One Una de las noticias más emocionantes para cualquier fan de Star Wars fue que la aparición de Darth Vader en la película Rogue One ha sido confirmada y una vez más quien le dará la vida al icónico villano será el único e incomparable James Earl Jones. Legends of Tomorrow Dejando a un lado el cine, CW informa que la actriz Maryse Richardson Sellers le dará vida a Amaya G o mejor conocida como Vixen en Legends of Tomorrow. Amaya es la abuela de Mary McCabele, quien es Vixen en el presente Arrowverse. Supergirl Linda Carter Linda Carter, la actriz que Greg Berlanti y Andrew Kiesberg querían ser desde el principio de la serie, pero por su apretada agenda no haya sido posible, finalmente se une al elenco de Supergirl como estrella invitada. Ella interpretará a la presidenta de los Estados Unidos en el CDW Verse, y hará su primera aparición en el tercer capítulo de la segunda temporada que será estrenada el 10 de octubre. Flash Mediante la plataforma de Twitter, el actor Grant Cossie, quien interpreta a Barry Allen en Flash, nos trajo la noticia que estábamos esperando. Oh sí, Flashpoint ha sido confirmado. Este será el título del primer episodio, anunciando oficialmente que la serie hará una adaptación de este épico arco argumental, el cual tomará lugar durante la tercera temporada, que será estrenada el 4 de octubre. Arrow La quinta temporada agrega otro personaje a las historias de Green Arrow, una justicia armada con un arco llamada Artemisa, la cual será interpretada por Madison McCauley, que retomará el rol de Evelyn Sharp, y fue previamente vista en la serie tomando el manto de Black Canary después de la muerte de Laurel. El traje de Arrow, al igual que el casco de Spartan, sufrirán algunas modificaciones. Mark Guggenheim compartió la imagen de la estatua de Black Canary en sus redes sociales, que será en tributo a Laurel Lanz, y posiblemente podemos verla en la quinta temporada de Arrow. Gotham Maggie Hea será la nueva Poison Ivy en la tercera temporada de Gotham. Este personaje ya fue visto en la serie, pero fue interpretado por otra actriz más joven. Según la cadena de televisión Fox, el cambio de actriz se debe a que Ivy hará un salto de edad de los 14 a 19 años, gracias al encuentro que tendrá con el monstruo de India Hill, el cual causará que Ivy renazca como una joven ecoterrorista de 19 años que no le puede quitar la mirada a Bruce Wayne. Lucifer Por fin, se anuncia que quien interpretará a la madre del príncipe del infierno no es nada más y nada menos que la actriz Risha Helfer, la cual estará presente a lo largo de la segunda temporada como un personaje recurrente. Al ser visitado por su querida madre, Lucifer, se dará cuenta de dónde ha heredado ciertos dotes, pero a la vez descubrirá que todo lo que él encuentra fascinante en los humanos a su madre le disgusta. La segunda temporada de la serie será estrenada en septiembre de 19. ¿Cómo terminará esta reunión familiar para Lucifer? Krypton Se revela quiénes serán los personajes en la serie Krypton, la serie que nos mostrará la vida en el planeta natal del hombre de acero antes de su evitable fin. Y bien, estas han sido las dos días más importantes de la semana pasada. ¿Crees que olvidamos mencionar alguna noticia importante? Déjanoslo saber en los comentarios. Para mantenerte al tanto de todas las cosas relacionadas con los cómodos no olvides suscribirte al canal y si te gustó el video regálanos un like. Este fue un video de Comic Legión, hasta la próxima.